En todo un fenómeno, se ha convertido el campeón de Taekwondo Gerardo Castro, un joven que con apenas 17 años ha logrado destacarse nacional e internacionalmente en el mundo de este deporte de combate. Y es que lo que lo hace tan especial y extraordinario, no son solo sus hazañas y que lo han hecho merecedor de decenas de medallas e importantes trofeos, sino el que precisamente las haya logrado faltándole uno de sus brazos y siendo sordomudo. Cuando él nació, el médico me dijo que el niño tenía problemas, que si yo no le iba a rechazar, porque aquí hay psicólogos y te pueden ayudar. Y al año y medio fue que yo me di cuenta de que él no hablaba, porque lo llevé al médico y entonces le hicieron una audiometría y ahí fue que salió de que él era sordo profundo. Y cuando yo salí de ahí, el médico prácticamente fue como que me echó un baño de agua fría o que me mató, porque cuando él me dijo, el niño no escucha y no vas a hablar jamás, qué sé yo qué, yo salí de ahí desesperada, comíles, tú sabes. Y para mí fue más grande el saber de que no iba a escucharla, saber de que le faltaba el brazo. A pesar de las condiciones físicas especiales de su hijo, esto no la limitó y se dispuso a inscribirlo en clases de taekwondo, ya que siempre fue un niño muy inquieto. La cabeza bajada y aspenada, porque no sabía cómo Benny me iba a responder. Le dije que yo estaba buscando la forma de que mi hijo entrara en algún tipo de deporte, porque le gustaba la pelota, le gustaba tirar patada y era, tú sabes. Entonces cuando llegué, Benny por lo menos me recibió con los brazos abiertos, me dijo que sí, que no hay problema. Para mí fue un reto. Fue un reto por el hecho de que yo había trabajado ya con otros niños, con problemas del habla, con problemas de autismo, pero este caso fue especial. El primer año fue difícil. El primer año fue fuerte, porque los niños hasta lloraban, no querían entrenar con él, porque como lo veían con esa deficiencia, muchos... Se dio el caso de que niños se acercaban a mí y me decían que no, que no querían practicar con él. Y yo tuve que darle una terapia. Su maestro y mentor desde hace más de 13 años, Benny Suero, de la Escuela American Taekwondo Center, ubicada en Santo Domingo Este, asegura que nunca limitó a Gerardo en sus prácticas, a pesar de su condición física, por lo que desarrolló habilidades sorprendentes. Yo diría que al tener todas esas deficiencias, iba a ser mucho más difícil. Yo siempre pensé que podía aparecer otro para que él entrenara con él, con sus limitaciones físicas. Sin embargo, no fue así. Él se desarrolló compitiendo con niños normales y en toda la competencia, casi en toda, puedo decir en toda, porque no recuerdo la medalla de plata que haya cogido, todas fueron oro. Y la fuerza que él tiene y la velocidad con la que se mueve, fue que lo hizo llegar aquí hasta hoy, ser un cinturón negro, segundo dan del mundo, porque él es Kukiwon. Ese certificado nada más lo da Corea, no lo da otro país. Así lo confirman sus propios compañeros de disciplina, quienes se muestran sorprendidos de las cualidades, destrezas y agilidad que muestra Gerardo en cada una de sus actuaciones. Es increíble, porque son pocos los jóvenes que están así, o sea, como él está, y lleguen a un deporte, porque quizá por vergüenza y por temor también. Lo admiro mucho, porque, o sea, ha llegado a un nivel que me ha sorprendido, porque en los torneos, increíble, todos los torneos es primer lugar. Y hay que, o sea, de mí tienen su apoyo. Gerardo ha ganado ya múltiples competencias en el país y en el exterior. Logró medalla de oro en Aruba y en Puerto Rico recientemente, destacándose y sobresaliendo entre los demás competidores de su clase. Su gran sueño ahora es ir a las Olimpiadas, pero ni él ni su familia cuentan con los recursos para que pueda lograrlo. La preparación que él tiene es que llegue a los Paralímpicos. Hay un sinnúmero de cosas que han venido ocurriendo, es su condición económica muy precaria. No, no, era ayudándolo cada vez que tenía que ir a los torneos internacionales. Ahora recientemente estamos preparándolo para competir en un internacional en New Jersey y no hay recursos para llevarlo. Bueno, en la Escuela Santa Rosa yo estoy pagando mil pesos, estoy pagando. Por lo menos se paga más, pero ellos me dieron esa facilidad. Pero ya yo ni siquiera puedo pagar mil pesos, porque cuando ni siquiera he podido comprarle lo útil escolar en este año, que solamente lo que le he podido comprar fuera un mascote, porque se la compró mi sobrina. Bueno, esa es la situación. Creo que cualquier persona que esté viendo este programa, que por lo menos, que ayude a mi hijo, porque yo quiero que él llegue hasta donde él se proponga llegar. Porque él es bueno en carácter, tiene bastante medalla y trofeo, que con su esfuerzo y su sacrificio lo ha llegado a conseguir. Y yo quiero que él llegue a su mesa donde tienes que llegar. Mientras llega esa mano amiga, Gerardo no se pone en límites. Continúa desarrollando sus habilidades y demostrando que tiene el talento y la capacidad para ser un campeón mundial. Quien desee colaborar con Gerardo para su preparación académica y profesional, puede hacerlo llamando al 849-881-8038.